Oye, ¿tienes dos cámaras o qué? Sí, 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 tres. Ay, vaya. ¿Cómo estás? Qué gusto que eres padrino de Aladdin. ¿Cómo te sientes? Pues para mí es un honor. 25 años, yo César. Yo estuve en tres de sus producciones. Inicié mi carrera en esta empresa. Me formé. Todo lo que sé de teatro lo aprendí aquí. Mentiras, mentiras. No, hice Chicago la primera puesta. José el soñador. Y después hoy no me puedo levantar. Que, pues sin duda. Y mira que el Moe Idea bien fan. Este, pues me hizo la carrera. A mí, a muchos. Entonces, estoy muy agradecido. Con esta empresa. Es un sello de calidad. Hacen todo muy bien. Aladdin está espectacular. Así que, que me hayan invitado. Es así de, wow. No me la creía, la verdad. Oye, qué padre también, por ejemplo, que te tomen en cuenta. Porque al final, bueno, cada uno de los padrinos esta noche ha tenido mucho que ver en el crecimiento de las obras. Viene Bianca Marroquín también. O sea, creo que al final, sí es un digno reconocimiento también a tu esfuerzo que has hecho durante tantos años. Pues también al revés. O sea, yo estuve en la primera puesta de Chicago cuando Bianca la protagonizó. Que fue una puesta de Ocesa y luego se fue a Broadway. Que una empresa de esta calidad también apueste por talentos que en su momento nadie nos conocía. Nadie. Y que apueste por nuestros talentos y agradece mucho. Porque en esta carrera siempre necesitas a alguien que te dé la oportunidad. Y que confíe en tu trabajo y eso pasó aquí. ¿Qué viene para ti ahorita adelante? Develamos la placa de 77 representaciones de 7 veces a Dios el viernes. De Fernanda Castillo y Gustavo se despiden el 10 de julio. El viernes sacamos el disco de la obra, la grabación original que quedó increíble. Y yo me voy de viaje el lunes a un lugar muy especial que no les puedo decir. Pero si todo sale bien, les va a gustar. ¿Algo más extremo que lo del Titanic? Algo parecido. Por ahí va. Gracias. Gracias a la gente.